Dijo, dice, dice y me dirá te quiero Hallaremos tierras que poco pisaron No habrá hueco, ni el mar remoto paramos Si le pues quedamos nos vemos y vamos Exploramos con ojos la calle hasta el mínimo detalle Como el que espera que llegue y a su puerta pronto llame la muerte A la que llega la recibe con amor y bienvenida Se sentía tan acogida que extraña duda dejarme vivir hasta que acabe la fiesta Lo hice yo solo y sé que le molesta Dicen por ahí que yo ocupo su puesto pero a la cara otro gesto me muestra Cuesta creer donde voy a llegar, no me pongo el límite ni voy a parar ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me digo vámonos de party ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me pongo el límite ni voy a parar ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me pongo el límite ni voy a parar ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me pongo el límite ni voy a parar ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me pongo el límite ni voy a parar Les daré las claves Si es imposible les digo quién sabe bajaré si subes agudo entre graves Será tan visible mi huella alugaré montañas, llanuras, océanos o mares Mayores, menores o viejos de bares en paves o clubes o hasta festivales Porque elisoteles con to' mis chavales petando vivaros cabezas de planes Mayores, menores o viejos de bares en paves o clubes o hasta festivales Porque elisoteles con to' mis chavales petando vivaros soñando a lo grande ¿Qué es eso? Me doy un respiro y me pongo el límite ni voy a parar